... Hoy vamos a hablar de política que está pasando en el socialismo, que pasa en el radicalismo, que pasa en el pro, que pasa en el Frente para la Victoria. Se están armando listas, hay versiones, muchas versiones. Doctor Fernando Rogel Chalear de Asociación de Abogados. Estamos trabajando en la formación de una asociación de abogados que represente los intereses de la profesión. ¿Cómo va la campaña esta ya pensando en octubre? Doctor Alberto Colombrez Garmendia del PRO, el licenciado Osvaldo Barreñada del Radicalismo, el contador Rodolfo Zucar del Frente Amplio y Progresista y el contador Mario Colton del Frente para la Victoria. Nosotros estamos trabajando en nuestra lista propia, después el tiempo dirá si esa lista propia irá a pelear un apaso dentro de la alianza o iremos a un consenso de una lista única y bajaremos nuestros candidatos para ubicarlos en esa lista o si tendremos que ir por fuera de la alianza. El gobierno nuestro ha creado una comisión que está tratando de conformar una alianza con todos los partidos que quieran participar de ella. Pero bueno, esto no significa que dentro del mismo partido haya una serie de correligionarios que quieran presentarse en las PASO. Y bueno, habría que ver, como decía él, si se conforma una alianza y ahí sale un candidato único o si dentro de esa alianza cada uno presenta por su lado candidatos y bueno, saldrá quien corresponda. El FAP ya ha definido, digamos así, su presencia como frente programático donde simultáneamente hemos incrementado el diálogo fundamentalmente con la Unión Cívica Radical en vista de llegar a algún entendimiento. Ser responsable de la gestión de gobierno y prepararnos para las elecciones del mes de octubre nos da una doble tarea, digamos. En primer lugar hay que seguir gestionando, hay que seguir ejerciendo la responsabilidad desde el Ejecutivo, desde la mayoría del Congreso Nacional, desde la propia legislatura provincial, para que todas las responsabilidades de que nuestro pueblo le dio al Frente para la Victoria, para que gobierne, debemos llevarlo adelante, hay que seguir gestionando y gestionando en momentos a veces no tan fáciles desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la complejidad de la gestión, pero simultáneamente con la gestión, como decíamos recientemente, junto a la gestión va a ser simultáneamente la propia campaña electoral. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.